Primero desahuciaron a mi vecino, pero a mí no me importó porque yo todavía trabajaba y podía pagar la hipoteca. Competir contigo, competir contigo. Luego le negaron la sanidad a aquel inmigrante del semáforo, pero yo me callé porque a mí seguía atendiéndome el médico. Siempre ganan y pierden los mismos. Después a mi hermana le quitaron la beca y no pudo seguir en la universidad. Pero no me quejé porque pensé que no serviría de nada. No tengo trabajo. Ahora cuido de mi abuela, porque el gobierno prefiere darle dinero a los bancos que ocuparse de su asistencia. No tenemos para su medicación y puede que nos quedemos sin luz para poder pagársela. Ya no pienso callarme más. No hay nada más digno en un ser humano. que luchar por el bien común, por la justicia social, que se podrá ser pobre, no tener trabajo ni vivienda, pero que nunca te roben tu dignidad.